¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez subiendo vídeos. En este caso esto forma la parte de una serie de vídeos, intentaré subir un vídeo cada semana y la idea es poneros al tanto de las noticias aeronáuticas que tanto llegan a mis oídos, puede estar dentro del gremio, como que veo y que leo en distintos medios de comunicación. Entonces bueno, si os gusta este tipo de vídeos os agradezco que le deis un like, así me ayudáis a seguir con el canal y bueno pues sigo con esta serie de vídeos si os gusta y así estamos todos al día de las noticias, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación vamos con la intro y empezamos con las noticias. Bueno chavales, pues como primera noticia tenemos aquí a Lestis que desgraciadamente les ha notificado a sus trabajadores que estaban en un ERTE, ¿vale? Que va a tramitar un EDE cuando finalice el ERTE. Resulta que argumenta que como las aerolíneas van tan mal, pues no tienen pedidos de aviones y por consiguiente pues tienen que despedir a partir del 1 de octubre a entre 400 y 500 trabajadores, ¿vale? En este caso los despedidos de las bases de Vitoria, Puerto Real, Puerto de Santa María, Sevilla y Getafe, ¿vale? Es una pena pero bueno, esperemos que se recupere la situación pronto, ¿no? En este caso tenemos otra noticia, se ha creado empleo, ¿vale? En Castellón junto con Teduel y Ciudad Real. En dichos aeropuertos pues se ha creado un negocio de desguace de aviones, ¿vale? Os pongo el vídeo por aquí porque la verdad es que está muy interesante porque como podéis imaginar un desguace de aviones no es coger con una excavadora y hacer trizas un avión. No hay que desmontar cuidadosamente todos los componentes de ese avión para reutilizarlos muchos de esos componentes si no han dado fallo en los últimos vuelos y todavía están en su vida útil pues se vuelven a recertificar y se vuelven a usar en otros aviones, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pues en este caso el vídeo de la empresa eCube ya han recibido pues ya han recibido 2747-400 y van a recibir algún avión más del grupo IAG. Y bueno, pues la verdad es que en estos aeropuertos han encontrado este filón, ¿no? Así que bastante bien por ellos, me alegro que creen empleo, ¿no? Después tenemos la siguiente noticia. En este caso el aeropuerto de Teduel se va a poner un hangar para instruir de mantenimiento aeronáutico, ¿vale? En este caso sería mantenimiento de la categoría B1.1, mantenimiento de aviones de turbina. Como digo, en el aeropuerto de Teduel bastante bien, son 800 metros cuadrados. Pero yo después de leer un poco la noticia hablan que es un FP, evidentemente, grado superior. Pero no hablan nada de que sea certificado PAR-147. Como ya sabéis, mi opinión, si no está certificado PAR-147, pues no sirve de demasiado, ¿no? Aún así me alegro de que haya un hangar nuevo de instrucción y espero que en el futuro sea certificado PAR-147, ¿vale? La siguiente noticia. Mala en este caso, ¿vale? Es que ya acumulamos cerca de medio millón de empleos perdidos en el mundo de la aviación, ¿vale? En concreto se han perdido 350.000 puestos de trabajo en los últimos seis meses y hay unos 95.000 puestos que se considera que están en peligro todavía, ¿vale? Simplemente, pues malas noticias. Esperemos que un poco más adelante se recobre la situación, ¿no? Pero increíble la cantidad de empleos que se han perdido en los últimos seis meses. Tenemos otra noticia, en este caso de Ryanair, ¿vale? Y es que sacó una oferta el miércoles durante 24 horas de un montón de tickets de avión, de vuelo a 5 euros, ¿vale? Para sus 240 destinos. La verdad es que fue una oferta increíble. Están intentando, pues de alguna forma, pues volver a captar gente y volver a volar, ¿no? De alguna forma y recuperar pérdidas. Y aunque la oferta de Ryanair, pues solo dudo el miércoles y evidentemente si te enteras ahora, ya ha pasado. También tenemos aquí que Iberia ha sacado una oferta bastante, una campaña bastante agresiva, ¿no? Sobre precios y flexibilidad. En este caso, pues como ejemplo, ¿vale? Pues podéis volar en la península por unos 22 euros, ¿no? Y Baleares 24 euros, Canadien 29 euros. Y bueno, pues también tenéis destinos como por ejemplo Nueva York de 125 euros. La verdad es que es increíble poder volar a Nueva York por 125 euros. Lo veo súper bien. Y tened en cuenta que aunque la campaña anterior de Ryanair era 5 euros, eso implica cuando vas sin equipaje, sin Priority, sabéis como en Ryanair, ¿no? Que ese es el precio básico del billete, ¿no? Pero si tú llevas una mochila, más de una mochila, pues ya tienes que pagar un suplemento, ¿no? Si quieres Priority para entrar antes al avión y al final, pues en muchos casos terminas pagando 20 o 30 euros, ¿no? Así que la oferta de Iberia la veo muy bien. Si queréis volar los próximos meses, pues ahí la tenéis, ¿no? Después, una noticia de Boeing en este caso, ¿vale? Y es que la fábrica de Boeing en Seattle ha emitido una directiva, ¿no? A United Airlines, Singapur Airlines y Air Canada para paralizar 8 aviones Boeing 787, ¿vale? Después de que el fabricante identificó problemas de resistencia en las estructuras de carbono de estos aviones, ¿vale? Aparentemente ellos han descubierto que no se han fabricado esas estructuras de carbono siguiendo las normas de diseño, ¿no? Y que por lo tanto, pues puede que no tengan la misma resistencia estructural en cargas límites que se había, para la que se habían diseñado. Así que simplemente Boeing inspeccionará esos, eh, inspeccionará y reparará en el caso de que sean necesarios esos Boeing 787 para ponerlos de nuevo en servicio, ¿no? Me alegro que se hayan dado cuenta antes de que ocurriera una catástrofe, ¿no? Después tenemos otra noticia, ¿no? Y es que la IATA pide que se abran las fronteras y continúen las ayudas, ¿no? En este caso la IATA es la Asociación de Transporte Aido Internacional y es que, bueno, pues refleja que el mundo de la aviación necesita ya inminentemente que se abran las fronteras y que se empiece a volar, ¿no? Porque en muchos casos el hecho de tener que hacer cuarentena en un destino o en otro está frenando a la gente a volar y hay muchas aerolíneas que se ven forzadas al cierre o incluso a la quiebra, ¿no? Tenemos el caso de Norweyan que prácticamente ha cerrado todas sus bases. Después tenemos otra noticia, en este caso, BOOM, llega un acuerdo con Rolls-Royce para desarrollar el sistema de propulsión de un proyecto de avión que se llama Overture. En este caso estamos hablando de, digamos, la evolución del Concorde, ¿no? Un avión supersónico. La idea es que este avión sea capaz de volar al doble de la velocidad del sonido, es decir, Mach 2 y que lleve entre 55 y 75 pasajeros, ¿no? Se espera que entre en servicio para 2030 y, bueno, pues esta, digamos, alianza con Rolls-Royce para desarrollar los motores, pues la verdad es que podría ser realidad, ¿no? Este proyecto, sería muy interesante verlo. La siguiente noticia, noticia en este caso, y es que la Unión Europea programa sus pruebas de vuelo para el Boeing 737 MAX, ¿vale? A partir del 7 de septiembre. Se están haciendo ya pruebas en Estados Unidos y durante la semana del 7 de septiembre se van a realizar pruebas en, se han realizado ya varias pruebas en el simulador y, bueno, pues se van a realizar las pruebas, ¿no? En este caso parece que los problemas del 737 MAX se han solventado, se ha actualizado el software, se ha arreglado un tema de cableado que había por el cargo y, bueno, se están realizando ya las últimas pruebas para la certificación. En este caso es ASA junto con la FAA, ¿no? Así que muy bien, me alegro con respecto a eso. Como sabéis, el nombre del MAX ha cambiado. Boeing se ha deshecho completamente ya del nombre del 737 MAX como tal. Así que, bueno, es lógico también. A ver si lo vemos que vuelve a volar y estoy seguro que si pasa todas las pruebas el avión es más que seguro y más que fiable para el vuelo operativo, ¿vale? Bueno, pues la siguiente noticia es un prototipo que ha hecho KLM y Tube, ¿vale? Realizan con éxito el primer vuelo del modelo Scala del Flying V, ¿vale? Como veréis en la imagen es este avión, este prototipo de avión, ¿vale? Hecho a escala de un avión en V, en este tipo de avión, pues se aloja tanto el compartimento de carga como los pasajeros, así como el combustible en esa ala en forma de V, ¿vale? Con este diseño tan futurista se supone que se reducirá el consumo del combustible un 20%, ¿no? Así que con respecto a eso bastante bien. El vuelo lo han hecho en una base de Alemania, ¿vale? Con un piloto de drones. Así que me alegro muy bien, a ver si llega a buen puerto esta innovación. La verdad es que se agradece verla. Después tenemos como aviación experimental también, que presentan el avión Celera 500L, ¿vale? Dicen que podría revolucionar la aviación privada y el taxi aéreo. Como veréis en el vídeo, es un avión con una forma bastante extraña, ¿no? Bueno, resulta que no se sabía mucho sobre este avión, se ha mantenido en misterio y en sigilo. Y bueno, pues tiene, como veis, está propulsado por una hélice a empuje, ¿vale? Trasera. Con un motor turbo hélice y bueno, pues se promete que, se supone que tiene una velocidad máxima de cruceo de 740 km por hora, bastante elevada. Y un alcance de unos 8300 km, cosa que está bastante bien. El diseño es porque con él se consigue reducir 8 veces el consumo de combustible que necesitaría un jet, ¿no? Para conseguir las mismas características. Así que bastante bien. Además, como veis, esa forma ovalada que tiene permite estar de pie en la cabina, ¿vale? Así que bueno, pues la verdad es que se agradece que se vean todas estas innovaciones y todos estos aviones experimentales, ¿no? Así como más bien sistema de avión experimental, que ya no lo es tanto, la siguiente noticia es que Cirrus consigue certificar el sistema Safe Return, ¿vale? Como sabéis, Cirrus tiene un avión que se llama el Vision Jet, un avión de un jet de turbina presurizado. Y bueno, pues le puso el sistema Safe Return, como veréis en el vídeo, porque os pongo el vídeo. La verdad es que el sistema Safe Return es una pasada. Es un botón, ¿vale? En caso de que el piloto se encuentre, no pueda volar, ¿no? Pues tenga algún problema médico o lo que sea. Hay un botón en el techo, se pulsa el botón. Y el avión automáticamente, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta dónde se encuentra, las comunicaciones, teniendo en cuenta el terreno, ¿vale? La elevación del terreno, si hay una montaña delante, detrás, lo que sea. Y dónde están los aeropuertos, así como el tráfico que le rodea al avión, ¿vale? El avión automáticamente, pulsando ese botón, declara emergencia y haciendo uso del piloto automático, ¿vale? Pues termina el vuelo. Simplemente, pues tiene todo en cuenta, como lo tendría un piloto, identifica el aeropuerto cercano, declara emergencia y aterriza en el aeropuerto cercano sin que se toque ningún mando de vuelo. Hablamos de que no se toca flaps, de que no se toca frenos, de que no se toca mando de gases, no se toca timón de profundidad ni aledones, absolutamente nada. El propio avión lo hace absolutamente todo él solo. En una situación de emergencia, ¿no? En este caso han conseguido la certificación de la FAA y, bueno, pues se está instalando ya el sistema en aviones certificados, como sistema certificado, ¿no? Lo que es un avance bastante importante. Siguiendo con el tema de que los aviones vuelen solos, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Wide Finder, de Airbus, que se trata de recopilar información de los aviones, ¿vale? Para conseguir construir aeronaves autónomas en el futuro, ¿no? Como sabéis, Airbus tiene varios tipos de programas de este estilo. Hemos visto ya con anterioridad el A350, ¿vale? Que se le instalaron unas cámaras y se consiguió que el avión, pues, hiciera un despegue. Siguiendo la línea de pista y automáticamente, perfectamente solo, ¿no? La verdad es que tengo idea de hacer un vídeo al respecto, ¿no? Porque no es cuestión de dado de mi opinión aquí, pero sí que parece que hay varios proyectos intentando, pues, ya sea quitar un piloto o que la aeronave sea completamente autónoma, ¿no? Siguiendo con este tipo de noticias, ¿no? Tenemos aquí un vídeo que os pongo de la compañía X-Wing. Que ha conseguido autónomamente volar una Cessna Grand Calavan. Como veis, esto es un avión bastante grande, ¿no? Es un turbohélice. La idea es volarlo como cargo, ¿vale? Es decir, para mover equipaje y cosas de un sitio a otro, ¿no? Y es que han conseguido ponerle unos sistemas informáticos que dicen que se les podrían poner a cualquier otro avión, ¿no? Que hace que el avión sea completamente autónomo. Es decir, que el avión puede estar volando carga de un aeropuerto a otro completamente autónomo sin uso de ningún tipo de piloto en cabina, ¿no? Aparentemente el sistema funciona bastante bien. Lo están desarrollando todavía y pretenden, pues, ponerlo en servicio lo antes posible, ¿no? Así que no es algo que estemos hablando futurista que se pueda ver dentro de dos o tres años, sino que puede que muy pronto veamos este avión volando sin piloto, ¿no? Y bueno, pues, nos acercamos a la última noticia. Como sabéis, me gusta la aviación ligera, ¿no? La aviación privada. Y en este caso, pues, tenemos... Estamos viendo por primera vez el avión de Pipistrell, ¿vale? Como sabéis, Pipistrell es una empresa importante de aviación privada innovadora en cuanto a aviones eléctricos, ¿no? En Estados Unidos. Y en este caso tiene su buque insignia, el Pantera, que por fin completa su primer vuelo en Estados Unidos y, bueno, pues, va a realizar una ruta por Estados Unidos, ¿no? Para demostrar las performances del avión. En este caso estamos hablando de un avión para el que hay que dar 50.000 euros de señal, ¿vale? Y que cuesta entre unos 497.000 euros y 593.000 euros. La versión básica. Así que, bueno, bastante bien. Promete 185 nudos. Y gastando 11 galones por hora. Lo que son cifras bastante buenas, ¿no? Como velocidad de curcedo porque velocidad máxima dice que son 194 nudos. Así que bastante increíble, la verdad. Me encantaría ver este avión volar. Promete unas características fuera de lugar completamente. Así que me alegro un montón por Pantera, por Pipistrel. Y, bueno, nada, chavales. Estas han sido las noticias de la última semana. Así que, bueno, si os gusta este formato de vídeo, si queréis que siga subiendo vídeos de noticias todas las semanas, por favor, darle like al botón, no os cuesta nada. Y yo, sin ningún problema, intentaré recopilar todas las noticias de aviación que he considerado relevantes. Y la semana que viene, pues, os las puedo contar en el siguiente vídeo. ¿Vale? Así que, bueno, pues, nada. Os agradezco mucho que sigáis el canal. Y un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!